¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo hubo varios problemas porque estudiaba, estaba en el colegio, entonces para entrenar era un poco complicado, pero siempre les sacaba tiempo, hasta que al final decidí dedicarme 100% al tenis y me fui a vivir a Argentina y también a Estados Unidos. Bueno, cuando estás empezando es bueno salir porque aprendes a jugar con diferentes personas de otros países y eso es muy bueno. Es como un fogueo. Después ya decidí regresar al país y entrenar acá porque creo mucho en los entrenadores que están acá y creo que se pueden hacer grandes cosas entrenando en Colombia. Bueno, siempre me permite concentrarme antes de entrar a la cancha, me da mis espacios y el apoyo es 100% y el acompañamiento es al 100%, siempre está pendiente de todo, de que todo salga bien y que me sienta muy cómoda dentro de la cancha. Ok, he participado desde que tengo 13 años, hice mi primera gira por Sudamérica, fui a Bolivia, Perú, Ecuador y no, sí, solo esos tres. Después, bueno, ya empecé a viajar más, fui a Estados Unidos, jugué torneos dentro de Estados Unidos para clasificar a Ladyhead por la USTA, en una época jugué por Estados Unidos. Estuve 52 en el estado para clasificar a Ladyhead y pude clasificar, solo clasificamos dos colombianos al cuadro principal. Pues me ha traído experiencias muy buenas, muchos aprendizajes, porque el nivel en Europa es bastante alto, es muy diferente al nivel que se maneja en Sudamérica y en Centroamérica. De hecho, es muy comparativo con Estados Unidos. Bueno, a la hora de un partido, antes de entrar a la cancha, preparo todas mis cosas, miro que mis cuerdas estén bien, que las tensiones estén bien, los grips. El día anterior influye mucho, tengo que dormir muy bien, despertarme con mucha energía, desayudar muy bien. Todo lo que pasa externo de la cancha influye mucho dentro de la cancha, entonces me parece muy importante todo lo que tenga que ver con el cuerpo. Dentro de la cancha manejo los tiempos, la respiración, siempre que estoy en un momento difícil, por lo general voy a la toalla, me seco, me tomo el tiempo que dan por reglamento, miro las cuerdas, me concentro en el punto que viene y ya. Bueno, en este 2016 me estoy preparando para una gira que todavía no se ha definido muy bien, si vamos a ir a Egipto o Turquía. He decidido parar aproximadamente cinco meses, porque quiero reanudar todo, quiero estar muy fuerte mentalmente, física y en mi juego. Entonces quiero estar muy segura para poder lograr los resultados esperados en esa gira. Por lo general va a ser de dos o tres meses en Egipto o en Turquía. Bueno, niñas y niños, los invito a que jueguen tenis, es un deporte muy bonito en el cual vas a aprender bastante. Es muy lindo tener competencia, sentir que estás haciendo las cosas bien dentro de la cancha. Es muy bonito este deporte, vas a conocer mucha gente, viajar mucho. Pero estoy segura que les va a ser muy felices. Un fuerte abrazo para Juliana, que ya hace parte de la familia Loca Pasión Crónica. Ya lo vieron, talentosa, hermosa y también dedicada a su deporte. Ya ha recorrido diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Sudamérica y hasta hace poco Europa se ha cautivado con el talento de esta hermosa Colombia. Un fuerte abrazo para ella y que sigue adelante en este proyecto del deporte blanco. Soy Andrés Bautista, pero antes de despedirme les recuerdo en nuestras redes sociales. Arroba Claro Esports.co, arroba papdiandres y arroba calo con doble o que un bajo y desayunos puede contactar como lo hizo Juliana. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chau. 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 Chau.